12 muertos en 15 años. ¿Creen que puede estar relacionado con el agua potable de la ciudad? Este es uno de esos casos que simbolizan algo. La justicia tiene un precio. Ponemos a prueba tu confianza en la justicia con una apuesta arriesgada. Si es una oferta de pacto, no es suficiente. Pero hay hombres que no se venden. Quería una disculpa por lo que le hicieron a mi hijo. Que no guardan silencio. Tiene que haber alguien en alguna parte que viera lo que ocurrió. Que nunca. Somos tres abogados y ellos son 300. Se echan atrás. Vuelve allí y pilla lo infraganti. ¿Sí? Quiere una cifra. Ocho millones. Por ocho millones les dejamos que salgan impunes de asesinato. Basada en un increíble hecho real. No podemos permitirnos un juicio largo. Tienen que creer que vamos a continuar. Todos en pie. Si quiere derribar a alguien, procure que no vuelva a levantarse. Quieren que esto termine, pero antes acabarán con nosotros. John Travolta, Robert Duvall, John Lithgow, William H. Macy, Kathleen Quinlan. No se trata de dinero. ¿De qué se trata, Sean? Esto es la guerra. A Civil Action. Acción civil.